Con Roosevelt y los Faisanos Ya se se fue el cerezo donde la mirla cantaba un día Ahora la mirla canta en otras ramas sus melodías Fue en el mismo cerezo donde la cita yo le ponía A esa mujer bonita que por un tiempo fue novia mía Ya se secó la mática, la mática de cerezo Donde por primera vez saboreé sus dulces besos Y el cerezo fue testigo de aquel amor pasajero Y aunque duró poco tiempo fue un amor puro y sincero ¡Ay, sabor! Y ahora la mirla canta sus melodías en otras ramas Yo con mucha nosa te doy serenate en otra ventana Recuerdo con tristeza y al despertarme por la mañana Esas noches tan lindas que compartimos la misma cama Ya se secó la mática, la mática de cerezo Donde por primera vez saboreé sus dulces besos Y el cerezo fue testigo de aquel amor pasajero Y aunque duró poco tiempo fue un amor puro y sincero ¡Requilo! ¡Viego Rodríguez! ¡Adentro, paisanos! Ya se secó la mática, la mática de cerezo Donde por primera vez saboreé sus dulces besos El cerezo fue testigo de aquel amor pasajero Y aunque duró poco tiempo fue un amor puro y sincero Y aunque duró poco tiempo fue un amor puro y sincero Y aunque duró poco tiempo fue un amor puro y sincero